Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Este día juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos trabajando en las misiones secundarias y estamos prácticamente pasando la mitad de lo que es la historia de la señora Masako. Estamos buscando quien más, toda su familia. Vamos a ver qué información encontremos. Me molestó porque no pude ayudarla. ¿Cómo ayudaste con Kajiwara, el pescador? ¿Logró encontrarlo? Sí, después de que mató a su esposa e hija. ¿Cómo pude ser tan tonto? Mi amiga puede ser Oscar, pero dice la verdad. Esta vez, realmente no sé a quien busca. No tienes nada que temer. Hablaré con ella. Gracias, señor Sakai. Y también por liberar a esta granja de los mongoles. Podemos volver a empezar. Eres una bendición para estas personas. Cuídate. ¿Un ladrón? Hacia el puente. Con escoltas armadas. Gracias. Eso es, doctor. ¿Los granjeros conocían a quien buscas? Alguien de la lista. Una ladrona. Puedo ayudarte. ¿Quién? Tengo que hacerlo sola. Dicen que se fue con hombres armados. Mercenarios. Son profesionales. Podría complicarse. Acepto tu ayuda, pero con discreción. Cuenta con eso. Los granjeros dijeron que fue hacia el puente fuera de la granja. Es por aquí. Vamos. ¿Quién es esta ladrona? Saqueó la propiedad del clan Adachi después del ataque. Robó reliquias valiosas, objetos personales. Lo peor es que Maya antes era nuestra sirvienta. Hace tres años, mi esposo la descubrió robando. Quería que la azotaran. Hice lo que pude por ella, pero tenía que irse. Casi parece que la extrañas. Era una amiga muy querida. Su traición duele más que las otras. Complicado en esos aspectos. Voy a vender todo. Estoy esperando un momento adecuado. Demasiado tarde. Él mismo venderá las reliquias. Muéstranos dónde están. Les pagaré para que me las dejen. No tienes dinero. Tengo este peine. Es de oro. Y tiene perlas. Eso fue un regalo. Se podría vender a buen precio. No. Nos cortará la cabeza. Ya basta. Muéstranos las reliquias. No hace falta interrogar a los mercenarios. Con ella nos basta. Cuantos menos queden, más fácil será recuperar lo que te pertenece. Escóndete. Si te ven, quizás la maten. Entonces, ¿hay que seguirlos? ¿Te volviste loco? No tenemos que hacerla. Ok. Esto va a tomar un poquito más de tiempo, entonces. Pues como decía, que los matares en que se dieran cuenta. Sin ser vistos. ¿Cómo ser vistos? Mira, está allá. Yo me encargo. ¿Cómo no se van a dar cuenta de que nadie había el otro? ¿Podré? ¿Cómo se va a convertir? ¡Sacar sus ritos en él! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué mal? Bueno, ya harta lo voy a hacer. Pero es que... Si el objetivo es ella, no... Necesitamos llegar a donde guardo las cosas, ¿verdad? Ok. No. 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 Esto debe durar mucho menos, pero... Mi esposa conoce en Zaman. Como... Convertida en demonio volvió a la muerte. Pero el mundo le dio y se escondió bajo mi espalda. Pero ella... Derritió la campana... Sakai, retrocede. Y el mundo... ¿Quién fue? Ven. Es que me han atrapado. No quiero morir. ¿Dónde está? No me... ¿Dónde está? No. Ah, está. No es yo. ¿Dónde está? Bueno. Morirá. Jean, tengo que hablar con Mai. Esperaré aquí. Robaste las reliquias de mi familia para esos asesinos. ¿Por qué me traicionaste? No. Usted me traicionó. Me abandonó. Yo te salvé. Mi esposo quería que te azotaran. Él sabía. ¿Y por qué no se fue conmigo? Yo era la señora del clan Adachi. Y tú... Una ladrona. ¿Por qué no se fue conmigo? Aún la amo. Entonces dime a quién sirves. Él mató a mi familia. Y me matará a mí. No dejaré que te toque. Yo te voy a matar primero. Ah, o sea, serán... La llevaré a donde están sus cosas. ¿Por qué no se fue conmigo? Se le dijo... Love. Oh, no. Sabemos que trabajas para un samurái. No conozco su nombre. Nunca vi su cara. Se comunicaba a través de notas. Sabía de nosotras, mi señora. ¿Cómo? No sé. Dijo que sabía cómo era amarla. Que comprendía mi dolor. Masako. May fue mi única... La única que... Estaba... Nervioso por las reliquias. Está interesante. Quiere venderlas. Solo tienen valor sentimental. No le darán el dinero que quieren. Entonces tal vez no quiera venderlas. Puede que también sean valiosas para él. Era posesivo en sus notas. Hablaba como si fueran suyas. Las reliquias solo le pertenecieron a mi familia. Y soy la única que queda. A lo mejor no. Era de otro miembro de su familia. Es lo que hace más lógica. Gracias. ¿Y May? Se fue a su casa. Uy, es que interesante. Jim. Quiero que sepas... Que no... No me debes una explicación. Quería a mi esposo. No. Me preocupaba. También quería a May. A una ola. Y creo que por siempre. El hombre que buscamos... Siente algo por ti. Tenía... Harina. Aparte de mi esposo y May. No tuve romances. Ni admiradores. Tal vez estaba mintiendo. Fingía vínculos para reunir reclutas. No sé quién podría hacer eso. Seguiremos buscando. Es cuestión de tiempo. Cuando llegue el momento. Lo haremos pagar. Suele muy de repente. Pero... Está interesante. Es la ladrona. Técnica. Muy bien. Pues veremos. Que nos separan las próximas decisiones. Estén pendientes. Nos vemos pronto. Hasta luego.